¿Qué pasó con Henry Figueroa, el exjugador de Alajuelense que mintió sobre la muerte de su madre para así evadir una prueba de doping? El exjugador del Motagua de Honduras fichó con la Liga Deportiva Alajuelense a inicios del año 2019. Desde entonces Figueroa se había mantenido como un jugador bastante...